La Comisión Federal de Electricidad lanzará 24 licitaciones, equivalentes a 9.800 millones de dólares. Se trata de cinco gasoductos, tres ramales de gas natural, cuatro centrales de generación de energía eléctrica, tres proyectos de líneas de transmisión eléctrica y nueve proyectos de distribución. Añadirán cerca de 2.300 kilómetros a la red nacional de gasoductos, 1.442 megawatts de capacidad instalada al sistema eléctrico nacional, cerca de 120 kilómetros circuito a la red de transmisión. Dichas licitaciones beneficiarán a 24 estados de la República. En 12 meses tendremos un panorama mejor que el actual y las transformaciones que está emprendiendo la CFE se van a reflejar en un mayor dinamismo económico, industrial, comercial, agropecuario y de servicio. Durante el anuncio se adelantó que entre los proyectos está el gasoducto submarino Nueces Bronzeville, que correrá de Tuxpan, Veracruz, a Bronzeville, Texas. El gasoducto La Laguna, Aguascalientes, que atravesará los estados de Durango, Zacatecas y Aguascalientes. El gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, que correrá por San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Y el Tula Villa de Reyes, que irá de Hidalgo a Querétaro y San Luis Potosí. En nuestro sector, el fortalecimiento de la infraestructura significa democratizar el acceso a la electricidad y los combustibles. Las bases de la licitación estarán listas en julio para que en diciembre se lleve a cabo el fallo contractual e iniciar operaciones comerciales en 2018. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.